Yo he ido a Montegüéis porque había gente que ya había iniciado el trámite con esta abogada. Yo llevé a mi mamá por el tema de los ferroviarios, un juicio que hay pendiente. Y como algunos compañeros ya habían hecho el trámite, yo fui a averiguar a ver qué es lo que pasaba. Entonces hablo con esta abogada, nos explicó que ella estaba en condiciones de hacerle cobrar el juicio a todos los ferroviarios, que en el lapso de 90 días tenía que salir todo. Entonces iniciaba el trámite, los cobró 200 pesos para iniciar el trámite. Bueno, perfecto, los vinimos. La segunda vez que voy allá a hablar con ella, ya me di cuenta que algo raro había, que para mí era trucha, no tenía ninguna placa identificatoria, tenía un solo diploma colgado en la pared, que tenía tanta tierra que ni sé si era de abogado, la verdad que ni idea. Y no me gustó mucho. Entonces ella nos dio un papel para que presentemos en el banco y hagamos un depósito de 100 pesos. Bueno, fui al banco, Banco Nación, deposité los 100 pesos. Y quedamos a la espera que los llamara. Después del cabo de 60 días, más o menos, no recuerdo exacto, los llama ella, que viajemos para firmar unos papeles, que ya con eso se terminaba el trámite, los mandaba a Buenos Aires, y en el lazo de 90 días nosotros cobramos, ya venía la orden del Banco Nación para cobrar. Entonces cuando vamos a firmar esos papeles, eran siete hojas, de las cuales las estuve leyendo, pero te imaginas que en siete hojas, letra chiquita, cuando empecé a leer, leí algo, parte, no todo. Y entonces le pregunté a dónde había que firmarlo. Me dice que tenía que firmarlo y verificar la firma con un escribano público. Entonces le digo, ¿tengo que ir a un escribano acá o me lo tengo que llevar a hacerlo en Corraducto? No, dice, el escribano acá te lo hace. Le digo, ¿no sabés qué es lo que estás cobrando? Y si te sale 80 pesos por firma. Entonces sacó la cuenta, que eran siete firmas, 560 pesos, me pareció que era una locura. Le digo, mira, yo en este momento no dispongo de 560 pesos para hacerlo firmar ahora. Entonces ella me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si vos tenés confianza en mí, dejame 100 pesos y yo después voy esta noche, porque yo trabajo con él, dice, y hago certificado la firma. Entonces ahí ya me di cuenta que desde 560 pesos que me cobró el escribano, a 100 pesos que se lo de ella, digo, acá hay algo, no me cerraban los números, dice. Los papeles que yo fui a firmar esas siete hojas, arriba figuraba doctora Marcela Cortaza, yo le pregunté quién era y me dijo que era una abogada que hacía los trámites con ella, que le llevaba a Buenos Aires, que, o sea, trabajaban en conjunto. Sería de Rosario esa abogada, ¿no? De Rosario, exactamente. El compañero mío, este de Camilo Aldao, la llamó a esta doctora, Cortaza, y esta doctora le dijo que, dice, mirá, yo ya no sé más qué hacer, dice, porque esta mujer me está involucrando a mí, yo no tengo nada que ver, dice, no sé cómo sacarme el problema de encima, le dije. Pero sin duda debe estar involucrada, porque yo acá te puedo mostrar unas planillas que tengo, que esto viene del año 2006, 2007, de San Salvador, de Jujuy, de la Defensoría del Pueblo, en la cual hay un recibo que figura Marcela Cortaza. Entonces no me extrañaría que toda esta gente esté todo enganchado en el tema este. Yo reclamaba sobre mi esposo, era ferroviario, y me comunicaron, va con esta chica y empecé los trámites yo. Pero cuando yo empecé el trámite, después creo como a, no me acuerdo, hará cuatro o cinco años que lo empecé, como al año ella me vuelve a llamar, que me da lo que yo tendría que cobrar de mi esposo. Después nos vuelve a llamar ella para, no, me manda una vez por un FAC, que tenía que depositar en una cuenta, 100 pesos, que era por, 100 pesos míos, de mi hermana y de mi suegra. Que tal es así, yo tengo el número de cuenta, la persona a quien le deposité yo el dinero, un tal Diego Fernández, no sé qué contacto tenía con ella. Por la última vez que nosotros fuimos, ella hizo contacto con gente de Río Tercero. Telefónicamente se comunicaba. Telefónicamente, sí. Después, ella supuestamente dijo que en octubre nosotros empezaríamos a cobrar. La llamo en octubre y me dijo, sí, sí, están saliendo las cosas. La vuelvo a llamar después de ponerla en noviembre, hasta el día de hoy nunca más me pude comunicar. Ni por mensaje, ni por celular, ni por teléfono fijo, por nada me pude comunicar con ella. ¿Y en qué momento sospechaste que esto no iba a avanzar o que era algo trucho? ¿Sospechaste algo o cómo te enteraste? Nunca sospeché nada, me enteré ahora el otro día, me enteré. ¿Qué impacto te causó cuando lo escuchaste, te enteraste? Mal, con bronca. Enseguida te llamé a vos, la llamé a mi hermana, me llama mi suegra, viste cómo fue, lo llamo a Molinaro, que él también estaba en esto por él y por el padre. Y sí, fue todo un revuelo que vos después te seguís mirando y la gente que se comunicaba con vos, te mandaba mensajes, todo eso. Pero lo que pasa es que no tenemos nada donde, como te puedo explicar, que era ella, nada de eso, porque el nombre de ella no figura en ningún lado. ¿Nunca le entregó un certificado donde ella aparezca firmando algo? Lo único que aparece es acá, en este, que es una abogada de Rosario, que yo estuve en Rosario, busqué en la guía todos los abogados, todo, y no la ubiqué para nada. ¿Y cuando vos le pedías que te dé algún comprobante o alguna fotocopia de los pagos hechos? No, nunca, el último que hicimos, que eran cuatro o cinco papeles con todos los decretos, le digo, ¿por qué no me das? Digo, yo me voy a hacer fotocopia, digo, porque quiero tener algo para leerlo bien, porque son muchos números. No, no, no puedo, no puedo. Yo si puedo, dice, después te mando. Nunca me mandó nada tampoco. ¿Les hizo firmar a ustedes certificaciones de firma en una escribanía que dice que era una modalidad que también usaba? La última, esta última, la firmamos ahí, y como viste, nosotros fuimos, claro, porque ella te hacía ir de las dos de la tarde a las cuatro, cosa que el estudio jurídico estaba cerrado, ¿me entendés? Después vos empezás a darte cuenta de las cosas, entonces nos sacó 100 pesos a cada uno de nosotros, porque ella después iba del supuesto escribano a, ¿cómo se dice? A certificar la firma. Ella hacía el trámite por ustedes para agilizarle el trámite. Claro, pero, claro, ahora te das cuenta, porque si vos decís, te agarrás un horario que sabés que el estudio está abierto. Ella atendía de las una y media, dos, hasta las cuatro y media, cinco de la tarde, más no atendía. Claro, y a esa hora estaba todo cerrado.